En principio, invitar a toda la comunidad de San Rafael. Van a ser días intensos de muchísima actividad vinculada a las letras en principio, pero como recién decía Diego, actividades de distintas índoles, musicales, espectáculos de teatro, talleres y también, obviamente, la vedette que son las presentaciones de los libros. Así que son tres jornadas intensas, como decíamos recién. También, viernes 6, sábado 7, domingo 8. Esta noche tenemos a Virginia Lagos aquí, en el centro de congresos. Es importante que sepan que todas las actividades son completamente libres y gratuitas. Y por una cuestión de factor ocupacional, hemos decidido que tanto para el evento del sábado a la noche, con la presencia de Kevin Johansen, desde las 20 horas, como para la presentación de las 19 horas del día domingo 8, de López Rossetti, sean con un alimento no perecedero, con una entrada que se canjea en el Teatro Roma. Todavía quedan entradas, así que pueden acercarse por la boletería del teatro para que puedan participar. Y tampoco tiene un límite de cuántas entradas se retiran por persona. Y reconocer el valor como funcionario, que si bien todo funcionario público es un deber cumplir con su función, en el caso de Diego, va a ser de una manera muy especial, porque han generado con nuestro director de cultura una sinergia de trabajo y una forma de trabajo, donde superamos las instancias a veces políticas o de otras naturalezas y terminamos conformando lo que todos queremos, Estado. Estado presente, Estado marcando un futuro esperanzador, porque cuando el Estado trabaja en educación y en cultura, estamos hablando de que tenemos futuro. Y particularmente en el caso del libro, tenemos que trabajar para que este formato de estas ferias del libro no se pierda, porque el libro debe ser potenciado, debe ser difundido, debe ser, sobre todo en nuestros jóvenes, no debe perder en valor la lectura, porque debe convivir con las tecnologías y con todo lo que nos ofrece el mundo moderno, pero debe seguir ocupando un espacio importante en la vida del hombre. Así que estos formatos nos sirven para esto, son muy importantes. Así que bueno, nuevamente el agradecimiento y la invitación a los sanrafalinos a participar. ¡Gracias!